Dice, how to preparar, preparar, how, no sé qué era, preparar, bueno, no sé, graze and line, graze, graze se qué era, boluda, ya estoy reperdida, supongo que unos line no sé qué era tampoco, de no sé qué, sponge roll with baking paper, mix together, o sea, mezclar todo a la manteca derretida. Press the mixture evenly over the base of the zinc, press the mixture, no sé qué es, bueno, después dice, combinar de Nestlé Sweet, o sea, la marca del Nestlé dulce concentrado con leche, más lemon ring, ring es cáscara, la cáscara de limón, pour over the pepper base, verter en el horno la preparación sobre la base, supongo yo, o ver, no, verter el preparado sobre la base, supongo yo, después dice, beat the egg with útil soft picks for when the beer is removed. Eso no sé qué es, voy a buscar toda esa oración completa en el traductor, después beat, qué mierda era beat, beat, golpear, 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 golpear el huevo with útil soft pick, no sé qué mierda, un tablespoon and time and bet útil de merengue, Ay, boluda, no, chau, busco todo esto traducido.